bruh pues voy a darme unas vacaciones pero si estamos en septiembre ay no me jodas no me jodas ¿qué pasa? no serás el quinto del pasado ¿pero qué he pasado ni qué mierda? ¡ah hostia! ah claro igual el portal ese por el que me metí igual lo ha hecho que viaja al futuro claro puede ser ya decía yo que pasar por un portal espaciotemporal y que no pasase nada pues me extrañaba un poco la verdad ahora todo tiene sentido ¿vale? nada tranquilo estoy acostumbrado para volver al pasado tienes que ir por ahí ¿vale? y una vez entres en el universo del décimo tendrás que coger la segunda parada y ahí se supone que debería ser tu pasado vale perfecto muchas gracias crack qué ganas qué ganas qué ganas de decir esto buenos días nakamas soy el quinto emperador y hoy tras un mes de time skip por fin estoy de vuelta nakamas por fin tras un mes donde donde madre mía lleno de nah en realidad no ni he ido al gimnasio ni he grabado vídeos he salido demasiado de fiesta he comido como una mierda vamos en resumen que si llevase una vida entera como la que he llevado este agosto viviría menos que Queen pero ya estamos aquí y bueno pues ya que ya que llevo mucho tiempo sin grabar vídeo y han salido unos cuantos capítulos del arco de One o de One Piece obviamente en los que no habéis pues sabido ni mi opinión ni teorías mías ni nada he decidido hacer lo siguiente fui a twitter bueno he ido hoy y he puesto lo siguiente nakamas dado que no habéis oído mi opinión respecto a estos últimos capítulos del manga por mi time skip toca un videazo sobre ellos hacerme preguntitas de los últimos capítulos aquí con lo que reestrenamos volvemos a abrir el canal con un PIR preguntas y respuestas dedicado exclusivamente a One a estos últimos capítulos y eso nakamas ya sabéis lo que significa estrena este PIR lleguín a morín con la siguiente cuestión que creo que más de uno nos hemos planteado ¿qué te parece la velocidad que está teniendo el arco de Wano? la trama se está desarrollando muy rápido en mi opinión salud y bueno lo de rápido también es un poco relativo porque llevamos nos ha costado un año que Oda nos introduzca en Wano que se presenten a la mayoría de personajes importantes del arco o sea un año de introducción realmente no es poco pero en One Piece para un arco tan grande como va a ser el de Wano realmente sí que lo ha sido y hemos visto que desde el fin de la introducción hasta que ya se estaba empezando a dar sucesos de alianzas de traiciones de personajes de muertes todo eso ha pasado en un lapso de tiempo muy pequeño y es verdad que Oda ha dado un acelerón muy grande en esta última recta de Wano y que seguramente venga más o sea para más adelante también o sea el arco de Wano igual no dura tanto tiempo como creíamos que iba a durar y esto seguramente esté altamente relacionado con dos cosillas relacionadas con Oda la primera es su salud y sabemos que Oda no está especialmente sano lleva 22 años creo que son ya escribiendo One Piece dedicándose en cuerpo y alma a esta obra durmiendo tres horas al día sin hacer deporte alimentándose mal entonces claro llega un momento en el que vas a tener muchos problemas de salud ya ha estado ingresado ya tenía un montón de movidas y obviamente quiere finiquitar él su saga y esto se puede relacionar con una frase que ha mencionado en una entrevista a un youtuber japonés de One Piece donde menciona que le gustaría terminar One Piece en cinco años claro a ver una cosa es que le gustaría terminar y otra que lo termine no lo va a terminar en cinco años ni de coña pero claro Wano Elba Raftel la guerra final hay tantas cosas de por medio todavía que si quiere terminarlo en un margen más o menos de cinco años tiene que meter un acelerón de narices y es que es lo que hemos visto ahora aquí en Wano o sea hace 15 capítulos no nos imaginábamos que Big Mom iba a liarse con Kaido ahora es un hecho que en dos o tres capítulos se han dado de hostias y luego se han aliado ya ha habido la muerte de Yasu Ye ya están todos los vainas rojas encontrados o sea un acelerón de cojones Nakamas y yo creo que esto no va a ser bueno para la serie yo creo que si algo caracteriza a One Piece es que Oda lo explica todo con calma lo analiza muy bien nos lo deja todo super bien explicado misterios y tal y me da miedo que acelere tanto la serie porque igual se pierde un poco ese One Piece tan extenso pero bueno yo no soy quien para juzgar a Oda todavía con lo que tiempo al tiempo Nakamas Punk Rockstar hace una pregunta muy interesante y es la siguiente ¿Crees que los Numbers que salen en el último capítulo pueden ser parte de los tres grandes pilares con ojos rojos que vimos en Thriller Bark? Los Numbers para los que no estabais muy enterados es como una nueva categoría digamos de subordinados de Kaido dentro de su tripulación y seguramente yo creo que sé por donde pueden ir los tiros y realmente estás en lo cierto Nakama y esos pilares rojos de los que hasta día de hoy no teníamos el más mínimo de pista de que podía ser creo que efectivamente pueden estar relacionados ¿y cómo? escuchen a ver cómo explico todo esto porque es un marronazo donde hay que meter de por medio Wano Thriller Bark y Punk Hazard así que poco a poco los Numbers son una nueva categoría digamos dentro de la tripulación de Kaido ¿qué pasa? que no creo que sean como los Gifter los Pleasurs o los Waiters que son un montón que es una burrada los Numbers yo creo que es los siguientes personajes más poderosos después de las calamidades es decir estaría Kaido luego las calamidades y luego estarían los Numbers entonces no pueden ser tantos y basándonos un poco en la baraja de póker donde está inspirada la tripulación de Kaido donde Kaido es el As luego está King Queen y Jack pues quedan ahí abajo otros cuantos números quitando el As que serían pues los que completarían la tripulación y estos son 9 entonces creo que los Numbers son 9 de hecho Numbers son números y puede ser que incluso se llamen directamente así 1, 2, 3, 4 ¿qué pasa con estos personajes? que como podemos ver aquí en esta imagen son monstruos literalmente se ve que son monstruos todos comparten algo en común y es que todos tienen cuernos y que no creo que sean cuernos artificiales como pueden tener muchos en la tripulación de Kaido ni que sea por una smile ni nada por el estilo sino porque estos personajes son experimentos experimentos concretamente del Dr. Vegapunk aquí es el momento en el que la peña piensa que se me ha ido la olla y efectivamente primero para ir entendiendo un poco las cosas vamos a ir al arco de Pun Hazard donde tenemos esta señal de aquí en Pun Hazard donde dice cuidado no sé qué gobierno mundial la marina tal y ese escudito de ahí que nos puede recordar un poco a la bandera de Kaido pero que realmente no es exclusivamente la bandera de Kaido puede ser más bien la de Oars y además de la de Oars también tiene cierto parecido con la forma que tiene Onigashima la isla donde actualmente habita Kaido dentro de Wano sabemos que Vegapunk es un científico capaz de hacer muchísimas cosas entre ellas la smiley la akuma no mi falsa que creó de Momonosuke en la que posiblemente estuviese inspirado o sea se hubiese inspirado en Kaido en su fruta pues mitológica para crear ese smile Kaido también es posible que tenga mucha relación con Oars no creo que Kaido sea un experimento de Vegapunk aunque podría serlo también pero realmente lo que creo es que tiene mucha relación con Oars ya sea porque su padre era un gigante y su madre de la raza Oars o del revés como explicó creo que lo dijo de Royals Ichibuka y en algún momento que cree que es un híbrido entre gigante y raza Oars bueno eso puede ser pero lo que sí que creo es que estos Numbers son experimentos de Vegapunk que fueron como el resultado digamos de experimentar con Oars con partes del cuerpo de Oars con sus células madre por decirlo de alguna forma con el fin de crear superguerreros para el gobierno mundial de hecho si nos fijamos en cualquier imagen de Oars vemos que tiene muchísimas cicatrices de hecho tiene una parte que es como literalmente un parche ahí azul marino y azul normal que podemos ver y que está como cosido yo creo que esa es la zona de donde extrajo el material genérico o lo que sea no soy científico de Oars para conseguir clonar y en base a ahí crear a estos monstruos denominados Numbers y claro ahora ¿por qué esto y los pilares de Thriller Bark? ¿quién estaba en Thriller Bark cuando vimos esos pilares? efectivamente estaba congelado el señor Oars el que sería un poco el padre entre comillas por decirlo de alguna forma de los Numbers en base a mi teoría y que podría explicar por qué estaban ahí los Numbers porque estaban buscando a su padre o porque sentían que algo había por ahí que les traía recuerdos o cierta cercanía como cierta conectividad digamos no quiero llegar a nada especial con esto realmente simplemente intentar dar sin conocer de nada a los Numbers una explicación creo que son la segunda parte más fuerte de la tripulación de Kaido después de las calamidades que tendrán ese orden desde el 10 hasta el número 2 siendo el as Kaido y que el origen de estos señoritos está en la raza de Oars una raza supuestamente ya extinta después de la muerte de Oars Jr. en Marineford y que pues de una manera u otra Kaido consiguió rescatarlos de Pun Hazard para quedárselos él y no que fuesen del gobierno mundial todavía es algo que está un poco en fase beta una teoría un poco loca pero de momento yo ahí lo dejo MN MN joder ya no sé ni al abecedario MNXA pregunta lo siguiente ¿qué opinas del Kaido ex Big Mom? es decir de la alianza y sinceramente os lo digo Nakamas es una alianza que estaba muy cantada de hecho creo que os lo advertí en la review del 900 y pico 947 creo que era os lo pondré por aquí donde directamente en el título ponía la alianza de Big Mom y Kaido y es que ahí todavía no había nada confirmado pero ya se empezaba a ver bastante claro desde que Big Mom pisó Wano que entre ellos no se iban a matar pues porque entonces Luffy se queda a dos velas obviamente iba a haber una alianza el problema es que claro si Luffy no ha podido ni con un Junko después del entrenamiento que está teniendo ahora en Udon contra uno pues igual puede pero contra dos ¿cómo lo va a hacer? pues bueno no lo sabemos la verdad es que esto también está relacionado con el acelerón que estábamos mencionando en la primera pregunta de todas donde ya vemos que ya Big Mom parece que no va a ser para el arco de Elbaf sino que también la va a palmar aquí os voy a ser sinceros no tengo ni la más mínima idea de cómo lo van a derrotar cómo van a conseguir destruir esa alianza entre ellos no se van a matar sería muy fácil y muy falso pero claro el comodín ¿cuál sería? que aparezca Saks salía con Luffy y él derrote a uno de los dos pero es que eso yo no creo que sea así yo creo que ya no Luffy pero sí los Supernovas son los que se tienen que cargar a estos dos personajes y que sinceramente creo que van a andar por ahí los tiros puede ser que Luffy dé el golpe de gracia tanto a Kaido como a Big Mom pero está muy difícil saberlo y es que no quiero utilizar sobre esto porque es que nadie va a acertar y esto quiero hilarlo un poco con la siguiente pregunta que es ojo de Im Sama que pregunta lo siguiente ¿cómo crees que van a rivalizar con la alianza Big Mom y Kaido? ¿crees que Azoro dejará la espada de Ryume y se quedará con Emma? y Drake se unirá a la alianza pues bueno lo primero de todo quiero decir que por temas números de gente no va a haber problema el problema está en la fuerza y es que números hay de sobra está todo el ejército Ming está casi todo el país de Wano que no son subordenados de Kaido y de Orochi están a favor de la alianza son más de 5.000 soldados están los Vainas Rojas que sinceramente creo que de manera automática se encaja con el enfrentamiento con los Nambers son 9 Vainas Rojas seguramente sean 9 los Nambers como he mencionado antes blanco y en botella donación de Semen y claro luego sería jaja Luffy para Kaido o Luffy para Big Mom pero Luffy para Kaido y Big Mom no pero repito de eso no voy a pensar Trafalgarlo no tiene el nivel para derrotar a uno solo entre todos juntos entre X-Drake Basil Hawkins y el resto de Supernovas que estoy segurísimo de que se van a liar pues seguramente ahí sí que haya luz en el túnel respecto a la espada a Enma no creo que se le vaya a quedar Zoro pero tampoco se va a quedar con la Shushui yo creo que Zoro se va a quedar con la segunda mano del demonio que es la que tenía Luffy al principio del arco que se la robó a Itetsu y se quedará también con la tercera mano del demonio al final no veo a Zoro dando una espada que esa espada le ha elegido a él Zoro al final yo creo que entrará en razón dará la Shushui porque ve que es un país que depende bastante emocionalmente de la espada de Ryuma con lo que creo que será bastante respetuoso y la dejará en su sitio y la Enma la espada de Enma realmente que nombre más feo para una espada de verdad realmente tampoco descarto que se la vaya a quedar y que la sustituya directamente por la Shushui pero yo veo que yo veo más bonito que se la dé a Momonosuke y que Momonosuke se quede con las dos espadas de su padre porque claro es que si no realmente que hacemos con la segunda mano del demonio se va a quedar en el olvido cuando Zoro tiene la tercera ahora mismo sobra una espada o la Shushui o la Enma o la segunda mano del demonio aquí sobran espadas Nakamas y la última de todas respecto si Drake se unirá a la alianza esto quería comentarlo porque yo creo que sí y de hecho tanto Hawkins como Drake finalmente estoy muy seguro de que se van a unir es más Drake ya lo hemos visto en el último capítulo y todo el mundo cree que es o Kurohige o Kid no sé por qué pero este hombre de aquí que deja salir a lo de prisión obviamente es X-Drake o sea tiene la capa super larga como X-Drake y la forma de los zapatos realmente tampoco andan mucho más lejanos de la esto de Drake de la forma de los pies de Drake y Hawkins ha dejado clarísimo que no se ha unido por gusto sino porque era la única forma que tenía de sobrevivir tenía 0% de probabilidades de sobrevivir si escapaba y si peleaba con lo que solo podía unirse ahora está viendo la oportunidad en Loh en Luffy en Kid se va a unir seguramente se una a nosotros y X-Drake pues más de lo mismo que yo repito creo que es el que se ha unido o sea el que ha dejado escapar a Trafalgarlo y en principio pues hasta aquí llegaría este primer pit después del Time Skip a partir de ahora seguramente vuelva al ritmo normal a la volverá todo a la tranquilidad nada más ahora esta semana que viene son las fiestas de mi pueblo de mi ciudad de donde yo vivo y puede ser que igual si hay review o lo que sea pues no la grave porque estaré de resaca o de fiesta pero quitando eso ya todo va a volver a la normalidad Nakamas como mucho una semana más que tiemblo un poquito el canal pero a partir de ya de septiembre todo ha vuelto a la normalidad Nakamas así que que no cunda el pánico el Tito Quinto está aquí de vuelta como es un preguntas y respuestas ya sabéis vuestras preguntitas abajo suscribíos si todavía no lo estáis Nakamas que ya retomamos la aventura hacia los 100.000 Nakamas a bordo suscribíos a mi Instagram también seguidme en Instagram que lo tenéis ahí abajo y poquito más de spam Nakamas espero que os haya gustado el vídeo regaladme un like suscribíos Nakamas un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo